La gran mayoría de ciudadanos consultados sobre la medida adoptada por el gobierno principalmente de reestructurar el poder judicial y disolver el congreso se pronunció en forma favorable. De otro lado hubo normalidad en las actividades de los mercados. Veamos. Ya era tiempo que intervenga de la forma como ha hecho Fujimori, porque la verdad es que el pueblo ya está cansado de sufrir las consecuencias. Cuando es posible, creo que ganen mil dólares un que esté parlamentario, un que esté diputado, mientras que los horarios están ganando solamente más que 72. Está bien que ahora lo ha cerrado. Nosotros vivimos en el callado, tenemos varios familiares y todos estamos de acuerdo. Ojalá nomás que el pueblo apoye y yo pienso que sí va a apoyar el pueblo al presidente. Las acciones judiciales se retrasan, programan y no se hace a la misma hora. La administración de justicia es muy lenta y nosotros también como abogados nos perjudicamos notablemente. Incluso los que trabajamos por provincia y que llegamos acá a hacer muchas gestiones. Y eso es lo que estamos casi completamente de acuerdo con este gobierno. A la Cámara de Senadores, ¿qué sentimos de verdad? ¿Qué sentimos de verdad? ¿Nadie? Yo aplaudo bastante estas cosas que se ven, estas medidas. Tiene que ser drástico. ¿Por el Poder Judicial existen? Bueno, también hay tanta corrupción. ¿Cómo ha encontrado el mercado? Bueno, veo que todo está normal, ¿eh? Sí, todo está normal. Necesitamos que este gobierno arregle la situación que tenemos actualmente. Al menos para todas las madres y amas de casa, ¿no? Como nosotras. Igual, señorita, está en presa. Igual. ¿Y el abastecimiento también es normal? Sí, también está normal, señorita. ¿No es un inconveniente? Nada, nada, señorita.